Compe un vestido y va, toda la noche conmigo, te quiero abrazarme y me acariciame. Dime, ¿qué haces si eres tu marito, yo tu amiga confiable? Yo soy una loba, no, yo ni voy a comérmelo. Yo no voy a deshilar sus ganas y a mandarte los huesos. Yo soy una loba, no, yo ni voy a robarte. Mira, yo no voy a devorarte, no debes preocuparte. Mira, yo no voy a deshilar sus ganas. Yo no voy a deshilar sus ganas y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo ni voy a robarte. Mira, yo no voy a devorarte, no debes preocuparte. Yo no voy a derrame. Yo no voy a devorarte, no debes necesрerte. Yo no voy a derrame. ¡Gracias!